Yo interrumpo si quieres, si tienes uno, levante su mano, si quieres decirme algo. ¿Tienes a ti? Ah, ya, ¿qué quieres decir? Y yo dibujé esta. ¡Uy! Sol se pone colorado. Colorado. Se esconde. Y no se atreve. Si está conmigo, no se atreve su... Inmedio. Inmedio. Su timbre se... Le impide debatirse. Pero cuando es un pinfe está perfecta, Sol se queda en un rincón y se ama de... Valor. Para tomar... La iniciativa no necesita de mamá. Por la mañana, ilégala. Sol vaya a los... A veces, buenos días. Tan flojito y... Pero a veces, Sol es una princesa perfecta. Su maestra se... Un beso muy fuerte. Un beso muy fuerte. Bien fuerte. Hace tanto tiempo que Sol no vio... A ver... A Francisco. Francisco que se esconde detrás de la puerta de mi mamá. Pero a Sol es una princesa perfecta. Cuando su amiga llega a su casa y se exalta al pueblo de Alicia. Te ha chabotado de menos. Qué lindo. ¿Han caso de la teacher Sophie? El parque solo le da a ver con los niños que no conoce. Y cuando ella consigue poder dar la... Primer paso. Primer paso. Y yo no... Yo no estaba ahí. Pero a veces, Sol es una princesa perfecta en el jardín.